Música Mis hermosuras pues te voy a estar mostrando como hago el retoque de mis uñas de aproximadamente 3 semanas Y el diseño va a ser muy sencillo, ahora si que nada mas las quiero arregladas para que ya no se vean tan feas Y este tono que traia es de mis favoritos porque es un rojo encendido Música Voy a comenzar empujando cutícula y voy a raspar el perigio que trae la uña natural A mi lo que me pasa muchisimo es que ya con el uso y atender a las clientas Más las actividades que llego a hacer se me comienzan como a hinchatar O mas bien como que se les quita la cuadratura Entonces ahorita ya las quiero marcar nuevamente así que se dan bien coffin y rellenar el crecimiento Música Ahora si me voy a estar rebajando de tamaño lo que me estuvieron creciendo Y con el daily mi punta carbide voy a comenzar a quitar todo el color rojo Música Aquí estuve checando que en algunas uñas tengo un ligero levantamiento Así que voy a colocar mi drill de esta manera para cortar el acrílico con mucho cuidado Si te fijas estoy colocando la pulidora en un ángulo diferente para hacer el corte Y listo, quitar ese sobrante Música 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 Vean aquí tengo más levantamiento Voy a comenzar a hacer el corte Y con la espátula voy a empujar para quitar los excesos Esto si va a ser muy importante que cheques a la hora de hacer un retoque Porque si yo digo, bueno tiene levantamiento y vuelvo a rellenar del acrílico sin quitar ese exceso Pues corremos el riesgo de que el retoque no dure pues lo necesario Que son de 3 semanas hasta un mes Y que las uñas se comiencen a botar solas Entonces esto es muy importante para limpiar toda esta zona y volver a sellar Música 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 Voy a traer mi lima para darle cuadratura Y limar superficie Esto nos va a ayudar para quitar los residuos de color rojo Que mi pulidora no quito Y no es porque no se puede quitar por completo con la pulidora Sino que yo digo, bueno nada más quito la mayoría Y como de todos modos tengo que limar Pues aprovecho para que con la lima quitemos las partículas rojas que llegaran a quedar Música 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 Aquí he quitado el color rojo de esta zona Me di cuenta que también tenía levantamiento Así que lo voy a quitar Música 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 Me voy a adelantar Voy a quitar los excesos de polvo Y ahora si voy a aplicar mi adherente únicamente en la uña natural Voy a traer mi pincel monómero y acrílico cristal Que es el mismo acrílico que ya traía en la base anteriormente El que es completamente transparente Se dio muy bien área de cutícula y barro Música Música Aquí vamos de nuevo Pongo el adherente Coloco la perla de esta manera Limpio mi pincel Sello área de cutícula Y comienzo a bajar el producto Música 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 Voy a limar con mi lima de grano 100 sobre 100 Marcando laterales, frente y superficie Música 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 Y me voy a estar adelantando a limar todas las uñas Ya que les haya dado forma voy a traer mi esponjita y limpiador Para quitar los excesos de polvo Música Para la base elegí este tono que es un nude rosadito y lo voy a colocar en toda la uña Este tamaño que traigo ahorita es más o menos como un número 5 me parece Ya saben que a mi me encantan las uñas largas pero como que este número es mi límite Para poder seguir haciendo mis actividades porque si me las dejo más largas pues ya me llegan a estorbar Música 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 Voy a llevar a mi lámpara por 30 segundos Fíjate voy a aprovechar la consistencia viscosa con la que sale mi gel para traer mi pigmento metálico como espejo Y yo lo elegí en un tono rose gold Con el aplicador voy a tomar poquito producto y voy a comenzar a frotar Ve lo fácil que se adhiere Es lo que te digo nos está ayudando la consistencia viscosa Música Música No hombre y aparte este tono me encanta Porque ya si te pones tus anillos dorados Se ve una mano muy elegante Música Con la yema de mi dedo limpia Voy a comenzar a frotar para que los pigmentos se compacten más Y de una textura de espejo Música Música Voy a secuir todos los excesos Y ahora si voy a aplicar Y ahora si voy a aplicar mi brillo final Para cubrir todas las uñas de cutícula punta Y al igual protegeré laterales y frente Música Música Voy a llevar a mi lampara Y ya que hayan salido Voy a limpiar perfectamente También para quitar el pigmento que se llegó a quedar en la piel Y vean Voy a frotar muy muy bien Para que quede bien limpia toda esta zona Música Ahora va a ser momento de agregar mi aceite de cutícula Para hidratar Y pues damos un sabe masaje Música Música Listo mis hermosuras Y pues así es el resultado de como me realizo El retoque en uñas largas con levantamiento Deja en los comentarios que te pareció el resultado Es sencillo Liso Pero el tono me gustó bastante No olvides compartir este video Darle like Y por supuesto suscribirte Recuerden que los quiero muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye Música 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 Música